Las alcaldías con mayor incidencia delictiva en lo que es homicidio, los robos de vehículos y narcomenudeo, está Iztapalapa, Gustavo Madero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Estas cuatro alcaldías, ahí está concentrado el 53 por ciento de estos delitos, pero lo que es Iztapalapa y Gustavo Madero son dos de las tres alcaldías que tienen mayor número de personal, de personas, perdón. Y ahorita vamos a ver cómo ahí están concentrados los esfuerzos de seguridad a través de la presencia de las fuerzas de seguridad pública.